Si hoy en día hacemos un sobrevuelo sobre las tierras de cultivo, el bosque pasó a ser un bosque mecanizado. Sembrar pastos para los sistemas ganaderos es un dato oficial, dice Oscar Rodas. O sea, pasamos de bosque a tener pastura o agricultura mecanizada, le hace transgénicos, en este caso mayormente soja. Los aditivos que se usan en la agricultura de gran escala acaban en los cursos del agua por la erosión, eso hace contaminación por nitrógeno. Lo dijimos mil veces, o sea, los miles de litros de toneladas que se utilizan de veneno, le digo yo directamente, terminan en los cursos hídricos. Por la erosión, saben lo que es la erosión, llueve, empuja y va al agua. Otro dato interesante que se mencionó es que durante la pandemia, quien estaba de ministro de agricultura en ese momento decía que Paraguay tiene que exportar 100 millones de dólares al año en alimentos. Y como estaba todo cerrado, no teníamos nosotros como país de qué manera cumplir o suplir esta exportación. Imagínense, un país bendecido como es el Paraguay por una tierra roja en su mayoría, por un lugar donde uno prácticamente, se dice aquí, lo que uno tire de semilla crece. Entonces, claramente que si no tenemos como alimentar a nuestra población, nosotros con un país que por la bola terapia de los ojeros y lo dicen los ganaderos, nosotros alimentamos al mundo. Ese fue su bola terapia. Una mentira tan grande. Alimentamos al mundo, pero acá no podemos alimentarnos. Tenemos que traer 100 millones de dólares de afuera. Y cuando vino la pandemia, sentimos esto, ¿no? Si ya sin pandemia nos dábamos cuenta de la necesidad de que de repente había que traer hasta banana, banana, mamón, cebolla, ajo incluso. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que nuestras autoridades no hayan nunca, excepto en un solo momento que fue cuando tuvimos un gobierno distinto al Colorado, de pensar en estas cosas? Y digo esto porque recuerdo muy bien que en el Senave estaba gente capacitada que pensaba en lo orgánico, que pensaba en cómo disminuir este ataque de la agricultura mecanizada, porque es un ataque frontal contra comunidades, campesinas, indígenas, biodiversidad, bosque, cómo convivir. Estaba Miguel Lobera como secretario del Senave. Y estas son las situaciones que nos lleva a pensar. Por eso yo le decía a Oscar Rodas, los empresarios quieren ganar dinero. Está bien. Las cooperativas, las comunidades indígenas, todos quieren, todos queremos. Pero hay formas de hacerlo, no una sola. Y acá se privilegia un solo modelo. Este es el modelo privilegiado por el Partido Colorado. Sea Marito o Cartes, da igual. Son intocables los ojeros, los ganaderos, le vamos a dar todo. Ellas son las gallinas, los huevos de oro. Pero cuando viene una pandemia, no tenemos cómo alimentarnos. Cuando tenemos subas de precio, como ahora por la inflación o por la guerra con Ucrania, empezamos a sentir esto. Y lo vamos a ver en un ratito en el resumen, porque dice que la galleta va a subir el precio, el kilo de la galleta. Y eso que nosotros todavía, nuestras subas no son tan altas probablemente como se sienten en Estados Unidos o en Europa. Pero recibimos el refilón. Gracias.